Gracias, chao. Bueno, y se supone que es el plato más económico de Chile y que todo el mundo lo puede preparar. Bueno, y este día está especial para disfrutar de un rico charquicán. Fíjense que en Peñalolén se lleva a cabo la tercera versión del charquicanazo. Y pese a que los precios han subido, aún se sigue comiendo este rico plato. Y adivine quién se encuentra en la comuna de Peñalolén con más detalles. Juan Carlos Alarcón nuevamente. ¿Qué tal? Hola, Mónica Mauricio, gusto de saludar. Los 4.000 porciones de charquicán ha organizado la feria José Arrieta de Peñalolén. No solo esta feria, porque dicen los chiquillos que aquí participan todas, todas las ferias. Están haciendo karaoke las chiquillas allá al fondo. Las mamitas, las abuelitas, las señoras de la tercera edad, las personas que estaban en talleres también. Ya han venido a probar estos tres tipos de charquicanes. Con cochayullo, con carne y solo con verdura. Tienen que esperarse, chiquillas, porque ya van a salir cuatro minutos más la otra vuelta de charquicán. Dicen, ¿no es así, Carolina, de la municipalidad, que han tenido esta buena iniciativa? ¿Es tercera vez que lo hacen? Sí, es tercera vez el año 2010, 2011 y ahora 2012. El 2010 fue con 1.000 charquicán, después 2.500 y ahora 4.000 charquicán para toda la comuna de Peñalolén. Claro, preparación y son las imágenes que vamos a pasar a revisar de apoyo que empezó muy, muy tempranito, Carolina. Esto empezó antes de las 8 de la mañana, ya estaban preparando todos, ¿no es verdad? Sí, a partir, bueno, los feriantes, los dirigentes, toda la gente llega muy temprano, a las 4 o 5 de la mañana ya empieza la preparación. Empiezan a ordenar y ya empezaron las chiquillas, 7 y media de la mañana, a preparar los fondos y a pelar las papas y todo. Así que hacer toda la actividad. Buena iniciativa para que las mamitas, doñas de Cansa, descansen un día de cocinar. Y había muchas mamás que me decían, estoy en talleres de la tercera edad o haciendo gimnasia. Y justo pegué y pasé. Esta es una actividad familiar donde viene la abuelita, vienen los nietos saliendo del colegio, viene la mamá. Y al fin dijo un día que no tenga que cocinar porque nuestros feriantes quisieron hacerle un regalo a la comuna. Y en el fondo a la gente que le es fiel, todos los días que les viene a comprar sus cosas a la feria. Fantástico, quedan porciones todavía, ¿cierto? Sí, todavía quedan, estamos ahí cocinando todavía, muchos fogones ahí prendidos todavía para terminar el almuerzo. Darle a toda esta gente que está esperando todavía algunos. Ya vos, Carolina, muchas gracias. Y que les cuento, Moneca, Mauricio, que es gran la cantidad de gente que ha llegado hasta este sector de Rieta. Son 4.000 porciones, se deben haber repartido unas 3.000 ya aproximadamente. Pero conversamos con ellas, con las maestras de cocina, con las que saben cómo es la preparación. Y estas son las declaraciones porque aquí las chiquillas nos dieron el secreto del buen charquicán. Puedo ver verduras frescas, verduritas frescas, cochayullos. Ya, para hacer un buen charquicán tiene que tener papa, zapallo, protos verdes, choclo, ojalá también zapallo italiano, toda clase de verduras, carne molida o cochayullos o verduras solas. Mucho más cara, porque como les dije recién, todo sube menos los sueldos. Ahí está, entonces, cómoda la chiquilla, una chiquilla de las que me he hecho amigo, ¿cómo están? ¿Cómo está la cosa tempranito? Bien, 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 sí, súper bien. Porque el charquicán va acompañado también de cebollitas. Salada de cebolla, con tomate, salada de chelina y escabeche. Cebolla en escabeche. Mira, Mónica, Rincón, qué rico, ¿ah? Está bueno. ¿Cómo están las cebollas en escabeche? Y Mauricio, ¿qué tal? Oye, Juan Carlos, pero aquí varias personas nos escriben y nos comentan que la receta original del charquicán, lo que lleva es charqui. ¿Nadie lo prepara ya con charqui? Exacta. Exactamente. Mira, estuvimos investigando, claro, por eso se llama charquicán, porque llevaba charqui. Luego le fueron a poner carne en trozos y ahora ya se está utilizando la carne molida, chiquilla, porque han subido las cosas, ¿cierto? Sí, bastante. Han subido mucho las cosas y lo que no suben son los sueldos. Eso es lo más. También subió mucho el cochayuyo, que es tan rico. Pero ustedes decían que se la estaban ingeniando porque incluso podían hacer cochayuyo sin carne y con pura verdurita nomás. Sí, también charquicán con pura verdura, para tener una buena salud y estar siempre sano, ayudarse al corazón. Ya, fantástico. Alta verdura. Ustedes también, chiquillas, están súper en forma. Oye, una señora que tiene un puesto acá me dice que ella atiende con Red Compra. Ya, dimos... Venga, dé el recado que usted tiene un puesto aquí en la feria y usted atiende con... Red Compra para todas las clientelas de Peñalolén, Las Cones de la Reina, todas mis mamitas preciosas que las quiero mucho. Fantástico. ¿Sabe por qué, Mónica Mauricio? Porque, sí, te quería contar que es una buena forma de que los feriantes también le devuelvan la mano a sus caseros, a sus clientes. Cuéntame. No, te iba a decir, uno que se me está haciendo agua a la boca con la ensalada la chilena que veía por ahí que estaban preparando. Y lo otro que, está bien, hay receta original del charquicán, pero hay algunos que en la casa aprovechamos a hacer este plato con el mar miércoles. Lo que sobra el martes, miércoles, jueves, lo ocupamos también para hacer un charquicán. Esa otra receta que se ocupa. Claro, y se puede improvisar en la cocina, fíjate. Quiero que nos ayuden con las imágenes de cómo fue llegando la gente, cómo fue sacando también, porque muchas personas empezaron a comer desde muy tempranito, cerca de la una aproximadamente, se comenzaron a repartir todas las porciones, llegaron muchas personas de la tercera edad que todavía hacen la fila. Una señora de 93 años fue la primera que recibió su primer plato. ¿Le habrá gustado o no estas tres clases de charquicán, de cochayullo, de verdura y de carne? Estas son sus declaraciones. Bueno, muy bueno. Vamos a probarlo. Si queda gustando, seguimos comiendo. Para los niños y para uno. Ya, pues, que lo disfruten. Ya, gracias, chao. Se ve bueno, se ve bueno. Hay que probarlo, no, a ver cómo está. Un poquitito de pan que ha... Sí, de todas maneras. Buena iniciativa. Primera vez que vengo, primera vez que vengo y buena iniciativa lo que hacen los feriantes aquí. Bien condimentado, está todo excelente. Está muy bueno. Está bueno, ¿no? Muy sabroso, muy bueno. Está sabroso. Sabroso y bueno. Y ha disfrutado la gente, pero hay un tema, Mauricio Mónica, que es económico. Por eso, yo he querido estar con don Arturo Gaona, que es representante de la Feria de Peñalolén, de la Feria Libre. Don Arturo, pase por acá nomás para que no estemos contra la cámara. Ahora, comentamos a primera hora que han subido los precios. Mire, pasemos a revisar la gráfica. Ustedes hicieron una gráfica en este año 2012 que el kilo de papa está a 250, el corte de zapallo a 300, el cuarto por otro verde a 500, la carne a 1000. Siempre se usa a posta principalmente, a zanahoria a 300, pimentón 100. Bueno, y así sigue la lista. Total, hoy día sale para 5 personas un charquicán 2.800 pesos, 560 pesos por persona. Está así la cosa, ¿no? Así está, declara mi señor, porque la Ecaristía no estuvo por los suelos. Desgraciadamente, con la falta de agua, los productores no podían producir normalmente. Y así llegó la Ecaristía a nosotros. Pero el año anterior fue muchísimo más barato. Bueno, pasemos a revisar el 2011, cómo estaba la cosa, cómo salía una canastita, que son los mismos ingredientes. Ustedes van a ver que el 2011 para 5 personas era 1.950, 390 pesos por persona. Pero subió harto la papa, por ejemplo. El zapallo igual subió. ¿Qué ha pasado en las ferias libres? A ver, a nosotros estamos dando la porción más barata. Porque si usted hace una comparación con el retail que es el supermercado, el supermercado le está subiendo el costo más del 200%. Nosotros le hemos seguido el 50% o el 30%. Solamente que nosotros ahora estamos haciendo un proyecto mega en encontrarnos directamente con el productor para poder comprar más barato. Porque el intermediario es el que nos encarecía las cosas. Pero siempre para reiterar, las ferias libres es lo más barato. Las ferias libres es lo accesible. Estamos cambiando el tema. Hay menos, para que la gente entienda, hay medio intermediario, por lo tanto el costo baja. Ahora hay menos intermediario, menos revendedor, para que nosotros tengamos la posibilidad de vender un poco más barato. Ya, pues muchas gracias, Arturo, por la invitación y también por la clasecita que nos dio de cómo subió a variar la economía. Que las cosas han subido, han subido. No sabemos mucho de economía, pero el comerciante se baraja en eso. Y muchas gracias por haber venido y acompañarnos en este gran festival, el más grande de Chile, que es con gran esfuerzo de nosotros, los comerciantes de ferias libres. Y más encima, más encima de la gente de la SOB, de la gente de la Vistura, de los Valledores y del municipio. Empezaron con 1.000 porciones, llamamos 4.000 al tercero. Muchas gracias, Arturo. Ya, pues esperamos el otro año con 5.000. Aquí vamos a estar, aquí vamos a estar. Llamo, chiquillas, gracias, despídense de la cámara, la gente que está cocinando, Mauricio, Mónica, la gente que está esperando también y que es harta. Y que empezaron muy, muy tempranito todas estas señoras antes de las 8 de la mañana ya están picando con papitas, disfrutando. Mira, mira, se va a venir el último, Mauricio, esto lo dejo para la Mónica y para Mauricio para despedirnos. Ahí está, chiquillos, digan chau a la cámara. Este viene saliendo, ¿no? Sí, lo recién hecho, calentito. Ya, pues, que les vaya bien. Provecho, pues. Eso es para usted, Mauricio, Mónica, para que saquenle pica porque está ideal al día para un buen y un rico charquicán. Que sigue siendo, Mauricio, uno de los platos más económicos de la canasta familiar de nosotros los chilenos. Una excelente fórmula entonces, pero no llega nunca acá. Puro Miranda nomás la familia que vive acá en el estudio. Muchas gracias. No, acá somos invitados nosotros, la gente lo homenajea, así que... Ya. Chao, chao. Chao, Nora. Gracias. Bueno, ya está el...